si quieres la grabamos las tres del tirón o que? mejor vamos parando si, vamos a tocar es que se que vas a hacer cosas con el video y no quiero pisar con mi cara directamente se que vas a toquete, se que el zoom ahora mismo esta aqui hay un zoom ahora que no graba osea de hecho el audio esta apagado si el zoom esta ahí el audio esta apagado que cabrón vamos allá muchas palabras que no sirven para nadie muchas palabras que todo mundo se tragan muchas palabras que no se llaman aceptadas mucha apocresía generalizada generalista que se volvere ya no se va a estar muchas palabras que no se han acercada ¡Gracias! 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 Muy bien, muy bien Hostia, no se ha grabado, tío Me cago en la puta ¡No se ha grabado haciéndolo de la lengua!